Este miércoles, día clave en la investigación contra Gustavo Petro en la Comisión de Investigación de la Cámara. Los congresistas decidirán si Edir Uribe, investigador del presidente en el caso de la presunta penalización irregular de su campaña en 2022, podrá seguir al frente el proceso. Él es petrista. Este miércoles 27 de noviembre, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se jugará la suerte del presidente Gustavo Petro. Los congresistas que hacen parte de esa célula legislativa decidirán si aceptan o no el impedimento contra el congresista del Pacto Histórico Alirio-Uribe para investigar al jefe de Estado en el proceso por presunta financiación irregular de su campaña en el 2022. El representante por el Centro Democrático, Cristian Garcés, estima que Uribe debe separarse del proceso porque hizo parte de la campaña presidencial de Petro y hoy su curul es del Pacto Histórico, la coalición política petrista. La sesión en la comisión inicia a las 7 de la mañana y, según algunos parlamentarios consultados por semana, se debatirá durante varios minutos el alcance jurídico de la solicitud. La decisión sin duda impactará la investigación contra Gustavo Petro. Si la comisión decide aceptar el impedimento contra Alirio-Uribe y separarlo de la investigación, como ocurrió con la congresista Cateri Miranda, quien se declaró impedida desde hace un año y le aprobaron su solicitud, otro representante a la Cámara asumirá el triunvirato que investiga al jefe de Estado y la suerte del presidente será incierta. Al fin y al cabo, como están las cosas al interior de la comisión de investigación y acusación de la Cámara, no hay otro congresista más leal a Petro que pueda investigarlo y prender sus procesos, estima el representante uribista Cristian Garcés. Al interior de la comisión de investigación y acusación Alirio, hay incertidumbre y máxima tensión. De un lado, hay congresistas que estiman que el denunciante Cristian Garcés no es sujeto procesal y, por tanto, su solicitud de impedimentos no prosperaría jurídicamente. Consideran como sujetos procesales a las víctimas, la procuraduría o un juez. Otros naziindependientes apuntan a que esa teoría jurídica no es válida y que Cristian Garcés sí es sujeto procesal porque es denunciante. Lo cierto es que la decisión que tome la comisión de investigación y acusación tiene preocupado al presidente Gustavo Petro. Vienen días intensos y el pueblo es el que decidirá. Estoy listo a que mande el pueblo. En Colombia, detendremos el golpe de Estado, dijo el presidente en su cuenta X. El escrito lo acompañó con la imagen de algunos manifestantes que este 23 de noviembre salieron a las calles del país y le exigieron resultados a la comisión de acusación de la Cámara frente a la investigación del presidente. Lo que busca tan pequeño número de personas es un golpe parlamentario para derribar el gobierno y buldarse de los 11 millones y medio de electorales, insistió el jefe de Estado. Mientras el Consejo Nacional Electoral CNE elevó pliego de cargos contra Petro y los directivos de su campaña porque violaron los topes electorales en la primera y segunda vuelta por encima de 5.300 millones de pesos, la comisión de investigación y acusación no deciden. A juicio, el congresista Cristian Garcés obedece a que hoy el proceso está en manos de tres petristas, entre ellos Alirio Uribe.